Y esto es una política multidisciplinar, no solo con el muro. Lo que pasa es que llama la atención hacer un muro. Pues mire usted, sí, esta es mi casa y me quiero proteger de lo que pueda venir. Y quiero proteger a los que me protegen también. Eso no es ninguna cosa mala, es una cosa de lo más sensato. Otra cosa es que hay gente que piensa que no es políticamente correcto porque es muy pobre decir, hombre no, pobrecito, vamos a ayudarles. Oiga, mire usted, esos que vamos a ayudarles atacan y hieren a nuestros policías y guardias civiles. Sotillos, ¿qué te parece?